¿Qué pensamos la gente de fuera cuando nos preguntan por Cádiz? Pues yo en Pescaíto Frito, en sus playas, en el Carnaval, en Camarón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendizaje Viajero. Esta vez nos trasladamos a Cádiz. Viene cargadito de curiosidades y de datos que probablemente no conocías, pero que hacen de esta provincia un lugar muy especial. Si habéis visto el resto de nuestros vídeos, sabréis que son resúmenes rápidos de apenas unos 10 minutos de duración. No lo contamos todo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque hay temas muy específicos de los que no tenemos mogollón de datos y probablemente en el futuro hagamos capítulos específicos. Y la segunda es porque queremos que vosotros lo completéis. La gente de Cádiz, la gente que estáis unida a Cádiz, que lo completéis con nosotros. De momento os dejamos con este pequeño acercamiento. ¿Dónde está Cádiz? Pues lo tenemos clarísimo porque es el punto más al sur que encontramos en la península ibérica. Es una de las ocho provincias que conforma Andalucía y limitan con Huelva, Sevilla y Málaga, así como con el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Además, una de sus comarcas, Campo de Gibraltar, es la más meridional de Europa y limita con uno de los territorios británicos de ultramar, Gibraltar. ¿Dónde se casaron John Leroy y Yocono? Pero además, ¿sabíais que la ciudad de Cádiz es la más antigua de Occidente? Fue fundada hace más de 3.000 años por comerciantes fenicios y la llamaron Gadir. Gadir. ¿Gadir? ¿Tiene acento? No sé, no. Gadir. Yo siempre he dicho Gadir. Gadir. Aquí también se aprobó la primera constitución de España, en 1812. Y te contaremos por qué se llama la Pepa en el apartado de Historia. Ah, y ese año tuvo lugar el primer sorteo de Navidad de la Historia, aquí en Cádiz. Y este fue el número graciado. Por cierto, en el capítulo de Madrid, os contamos quién introdujo la Lotería Nacional a España. Carlos III. Frikis. Y seguimos con las curiosidades, esas que nos encantan por si alguna vez nos tocan en alguna tarjeta trivial. Os decimos que aquí se encuentra el faro más alto de España, el de Chipiona. O que Salgari, el escritor del mítico Sandokán, se inspiró en Carlos Cuarteroni. Un gaditano que fue marino, navegante, luchó contra la esclavitud, encontró tesoros, vamos, un aventurero. Además, en Cádiz encontramos seis parques naturales, como el de la Sierra de Grazalema, el Parque Natural del Estrecho o el Área Natural del Parque de Doñana. Pero otros lugares que no os podéis perder en la provincia de Cádiz son... Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Bejer de la Frontera, Jerez de la Frontera, Zahara de la Sierra, Medina Sidonia, Setenil de las Bodegas, Chipiona o sus innumerables playas, como la de Bolonia, la de Zahara de los Atunes... Y en Cádiz ciudad no os podéis perder el yacimiento arqueológico de Gadir, la Torre de Tavira, la Puerta de Tierra o el Gran Teatro Falla. Y ahora, cómo no, os dejamos con vuestra parte favorita, la de gente y cultura. Siempre que empezamos esta sección, una de las primeras preguntas que nos pasa por la mente es ¿Cómo reconocemos a alguien de Cádiz? ¿O qué es lo primero que nos vendría a la mente si queremos decir algo rápido de alguien de Cádiz? Uno de los rasgos más característicos es el habla. Y la verdad que en Cádiz da para escribir más de un libro como este de Pedro Payán Sotomayor. Sin embargo, nosotros hemos reducido la lista de palabras y expresiones y nos hemos quedado con nuestras favoritas. ¡Qué jartible! Muy pesado. O el dicho va a llover más que cuando enterraron a Bigote. Esta expresión nace gracias a este señor, Fermín Salvochea, uno de los alcaldes más queridos de la ciudad de Cádiz, al que cariñosamente apodaban el Bigotes. Y como ya os estaréis suponiendo, el día de su entierro llovió a mares. Además, cuando os encontréis con alguien de Cádiz y le preguntéis de dónde es, este puede ser de cuatro sitios. Y gracias al diario de Cádiz y a otras páginas, también hemos encontrado una serie de expresiones y palabras que han nacido en esta provincia gracias a la relación tan cercana que han tenido con los ingleses. Por ejemplo, para nombrar al típico extranjero, no utilizan la palabra giri, sino wachisnai, que viene de la deformación de la oración inglesa what's your name, que quiere decir cómo te llamas. Ay, es que es mundial. Es que me encanta. Otra de las expresiones que se ha deformado a lo largo de los años y con el uso es estar aliquindoy. ¿Está aliquindoy? ¿Está aliquindoy? ¡Que no! Que ya... Aliquindoy, estar aliquindoy. ¿Qué viene de la expresión inglesa look and do it? Que lo decían los capitanes de los barcos a su tripulación para que estuviesen atentos y no les virlasen el cargamento. Es que me encanta, es que... ¿Y sabías que la palabra cursi también nació en la provincia de Cádiz? Pues hay dos teorías. Por un lado, la existencia de una copla de carnaval que ridiculizaba a las hijas de un sastre apellidado Sikur. Con la repetición en el estribillo, pues de ahí cursi. Sikur, Sikur, Sikur. Y por otro lado, la teoría de que viene de la palabra inglesa curtsy, que es la reverencia que hacen las mujeres. Pero aparte de todas estas palabras y expresiones, sumergiéndonos en artículos y recortes, también hemos aprendido que una de las características del habla gaditana es la del doble sentido. En Cádiz, el insulto se vuelve arte, quizás nació con el carnaval o mucho antes. Pero ahora es deporte provincial. ¿Os imagináis alguno de estos famosos diciendo estas palabras gaditanas? Manuel de Falla, Pedro Muñoz Seca, José María Pemán, Rafael Alberti, Mercedes Formica, Lola Flores, Fernando Quiñones, Rocío Jurado, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Joaquín Sánchez, Felipe Benítez Reyes, José Mercé, José Manuel Caballero Bonald, Carlos Chauen, El Barrio o El Canijo de Jerez y El Miguel, de los delincuentes. Toda, 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 te necesito toda, como antes. Muchos de nuestros famosos no solo han triunfado en un aspecto cultural que nos eriza los pelos, sino que han sido los mejores. Y es que si en algo se ve que Cádiz es la capital del arte, es en la música. De hecho, en Jerez podemos encontrar una de las cunas del flamenco. También hay estilos muy característicos que nacieron aquí, como las segrillas o las bulerías. Y de aquí era uno de los primeros cantaores flamencos, por no decir el primero, Tío Luis, el de la Juliana. Sin embargo, hay otro cantaor que resuena cuando se habla del mejor, y ese es Camarón. Aunque como todos los genios, también recibió duras críticas, como por ejemplo con el lanzamiento de su mítico disco La Leyenda del Tiempo. Y si hablamos de los mejores, también tenemos que mencionar al mejor guitarrista español de todos los tiempos, Paco de Lucía. Y sin dejar el flamenco, no nos podemos olvidar de la faraona, de la mítica Lola Flores. Cantante, bailaora... Aunque hay quien dice que ni cantaba ni bailaba. Haters welcome. Eso sí, duende no le faltaba. Y como ella, otra de las grandes del flamenco y de la copla, Rocío Jurado. Pero no todo es flamenco en Cádiz. De hecho, podéis venir a escuchar otro tipo de música, como en el Bahía Jazz Festival, el Festival Brota Música, el Sierra Sur Eco Festival, el Festival de Música Española de Cádiz, Manuel de Falla o el Cabo de Plata. Si nos pasamos a la literatura, también tenemos que resaltar aquí grandes figuras como Rafael Alberti, Elvira Lindo, Felipe Benítez Reyes o José Cadalso. Además, hay un montón de novelas basadas en esta tierra, como La Templanza de María Dueñas, Los Aires Difíciles de Almudena Grandes, Sitiados de Mercedes Santos o La Canción del Pirata de Fernando Quiñones. Y terminamos este apartado cultural con las películas que se han rodado en Cádiz. Y es que hasta aquí se viene Spielberg para rodar El Imperio del Sol. Pasó James Bond con Muero Otro Día y otras pelis patrias como Bajarse al Moro, El Niño o Camarón. También nos tenemos que decir que aparte de todo lo anterior, para nosotros hay otra cosa que es cultura, y es el buen comer. Vamos a empezar este apartado con una curiosidad. Y es que aunque hay varias teorías al respecto, una de las más famosas sitúa el nacimiento de las tapas del tapeo español en la provincia de Cádiz. Esta historia cuenta que Alfonso XIII hizo una parada en la posada Ventorrillo el Chato. Este pidió una copa de Jerez, y viendo que había mucha ventolera y se le podía llenar la copa de arenilla, el camarero le puso encima una loncha de jamón, una tapa. Al rey le gustó tanto esto, que pidió alguna que otra copa más de Jerez, pero siempre con su tapa. Así que, qué mejor que un buen tapeo por Cádiz. Sí o sí, os tenéis que pedir unos chicharrones de chiclana, unas tortillitas de camarones o pescadito frito. Además, también son muy famosas las ortiguillas, la hurta a la roteña, unas papas a liñas o el menudo bien calentito. Para terminar, unos pestiños, unos bollos de arcos o gañotes de ubrique. Y cómo no, un vino de Jerez. Y es que la zona del marco de Jerez es el área vitivinícola probablemente más antigua de toda España. De hecho, en Cádiz también se ha encontrado la que puede ser la bodega más antigua de todo Occidente, del siglo III a.C. Aunque muchas bodegas de las que podemos ver hoy en día nos llegan del siglo XVIII, las típicas bodegas catedrales. Además, la denominación de origen de vino de Jerez es la más antigua de España, siendo conocida a nivel mundial y apareciendo en obras de Shakespeare, de Fleming... Así que, ¿a qué estás esperando para ir a Cádiz y probar esta maravilla? Si hablamos de fiestas, el carnaval se lleva gran parte del protagonismo. De hecho, es tan importante que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Parece que las primeras referencias que tenemos son de finales del siglo XVI, aunque fue cogiendo forma durante el siglo anterior. Antes del carnaval, propiamente dicho, hay una serie de celebraciones como la pestiñada, la ostionada o la erizada. Fiestas gastronómicas. Eso sí, una de las cosas más genuinas que tiene el carnaval de Cádiz es su tono de sátira y crítica social. Este se pone a prueba durante el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Y aquí es donde compiten comparsas, chirigotas, cuartetos, coros... Pero Cádiz no solo vive del carnaval. Aquí tenemos que destacar varias fiestas muy interesantes como la Feria del Caballo, la Fiesta de la Vendimia o la Semana Santa en Jerez, la Semana Santa de Arcos de la Frontera, de Olvera o de San Fernando, la Exaltación del Río Guadalquivir o la Carrera de Caballos en Sanlúcar de Barrameda o las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla en Chipiona. Llegamos a la parte de historia de la que ya os hemos dejado varias pinceladas a lo largo de todo el vídeo. Queremos empezar remontándonos hasta los primeros vestigios de pobladores en esta zona. Ellos nos han dejado lo que se conoce como arte sureño. Algunas de las representaciones más famosas las encontramos en el término municipal de Tarifa, aunque tampoco podemos olvidarnos de otras como la Cueva de Balfinete o la Cueva del Tajo de las Figuras. Ya os hemos contado antes que Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente y fue fundada por comerciantes fenicios de Tiro. Las leyendas dicen que fue Hércules al que se asocia con el comerciante Melcart el que la fundó. Y es que según nos cuenta el síodo, hasta aquí llegó el héroe para realizar su décimo trabajo, nada más y nada menos que robar el ganado de Gerión. También se nos dice que fue él quien creó el estrecho y quien colocó las dos columnas para separar el mar Mediterráneo y el océano y también los dos continentes. Se dice que ese ganado de Gerión se encontraba en lo que es hoy Sanctipetri y que incluso aquí se levantó un templo para Hércules y que se le enterró allí mismo. Imaginad lo que ha dado de sí la leyenda cuando vemos a Hércules y a las columnas en el escudo de la ciudad de Cádiz, en el de Andalucía e incluso las columnas en la bandera de España. También nos dejamos por aquí por algún lado el vídeo que hicimos de A Coruña porque Hércules aquí también está metido en el ajo. Pero aparte de Gadir, los fenicios también fundaron otros enclaves como los que podemos ver en el yacimiento de Doña Blanca o los del Cerro del Castillo en Chiclana. La decadencia de este pueblo puso en juego al otro gran imperio del mar Mediterráneo, los romanos. En este momento Gadir pasa a ser Gades y queda conectada con Roma a través de la vía Augusta. De época romana no os podéis perder yacimientos como el de Baelo Claudia, el yacimiento de Cartella u Okuri, cerca de Ubrique. Siguiendo con la cronología histórica, como bien pasa en gran parte de la provincia de España, luego entraron los musulmanes. Toda la zona gaditana quedó bajo el Emirato y luego el Califato de Córdoba. Y después aquí se formarían varios reinos de taifas. La reconquista definitiva por parte de los cristianos vino de la mano del rey Alfonso X el Sabio y en ese momento Cádiz pasó a formar parte de Castilla. Es durante la reconquista cuando se sitúan en la bahía de Cádiz los astilleros reales, hecho que marcaría el futuro de venir tanto de la ciudad como de la provincia durante la era de los descubrimientos. La ciudad de Cádiz tuvo durante mucho tiempo el monopolio del comercio con América y también tiene la triste insignia de haber sido un enclave estratégico para el comercio con esclavos. Cogemos la máquina del tiempo y nos trasladamos hasta el siglo XIX, que vino movidito. Y es que las costas de Cádiz fueron partícipes de una de las batallas navales más famosas de toda la historia, la Batalla de Trafalgar. También una de las derrotas más estrepitosas de España. Pero seguimos con otro de los hitos claves para la historia de España, la Guerra de la Independencia. Te invitamos también a que veas el vídeo que hemos hecho sobre Madrid para que sepas un poquito más qué pasó. Es curioso porque tras la ocupación de Madrid por los franceses, el gobierno del país se trasladó hasta San Fernando, provocando el sitio de esta ciudad y también de Cádiz. Este duró más de dos años durante los cuales se redactó la primera constitución del país, la llamada Pepa. ¿Pero por qué se la conoce así? Pues porque se promulgó el 19 de marzo, San José. Esta constitución pecaba de liberal y por eso duró tan poco. En 1814, Fernando VII se la ventiló. También es verdad que poco después se restableció en otros dos momentos. Seguimos avanzando un poquito más y nos trasladamos hasta el año 1933. Y es que aquí en Cádiz tuvo lugar un hecho que puso en graves aprietos al gobierno de la Segunda República. Y hay incluso quien dice que esto derivó en lo que más tarde pasaría durante la Guerra Civil. A principios de ese año, la CNT y la FAI habían llamado a la insurrección, cosa que pasó muy de puntillas por el resto de España, pero no en Casas Viejas, donde el 11 de enero se proclamó el comunismo libertario. Esto provoca un choque entre varios habitantes del pueblo, varios campesinos y la Guardia Civil. Y resulta en la muerte de dos guardias. ¿Qué provoca esto? Pues que el gobierno de la República mande más fuerzas para acabar con este levantamiento. Para escarmentar a la población, ¿qué se hace? Pues se calcina la vivienda de un mítico dirigente, seis dedos, con varias personas dentro, incluido a él. La verdad es que sobre este hecho hay muchísima bibliografía en internet, así que os invitamos a completar estas pequeñas pinceladas que os hemos dado. Queremos acabar este apartado con otro dato curioso. El papel de Cádiz durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que debido a la situación estratégica de esta provincia, aquí recalaron un buen puñado de espías y se tejieron los hilos de no menos operaciones secretas. De nuevo, si quieres saber más sobre este hecho, por ejemplo, te recomendamos un libro que es Esvásticas del Sur, de Wayne Jemison. Y con esto terminamos el capítulo de Aprendizaje Viajero sobre la provincia de Cádiz. Esperamos que os haya gustado, que nos dejéis un comentario y que lo compartáis con la gente de Cádiz. Que comentéis, que comentéis mucho y que lo completéis. Como sabéis, estamos haciendo un vídeo de cada provincia de España y el siguiente será... ¡De Alicante! ¡Os esperamos! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!